Con una inversión de 9 millones de pesos, fueron rehabilitados los fraccionamientos El Marqués y El Laurel en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en donde se hicieron trabajos de pavimentación y rehabilitación. Se rehabilitaron 6.800 metros cuadrados de calles, 1.000 metros cuadrados de áreas recreativas y 22.500 metros cuadrados de pintura y aplanados. Esta obra que el día de hoy se entrega representa realmente un firme compromiso para seguir trabajando en la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos soledenses. Los trabajos consistieron en la colocación de concreto hidráulico, drenaje sanitario, red de agua potable, alumbrado público y guarniciones. Asimismo, se reconstruyó una cancha multifuncional, en donde se instalaron aparatos ejercitadores, juegos infantiles, áreas verdes y trotapista. En su mensaje, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que en la intervención y rescate de estos fraccionamientos es lo mismo que se quiere hacer con los barrios tradicionales de San Luis. Sin embargo, al referirse al barrio de San Miguelito, afirmó que hubo gente a la que calificó delincuentes, que metieron mano para oponerse a este proyecto y que, dijo, son personas de pasadas administraciones. También entregamos Tlaxcala, el barrio de Santiago. Ahorita estamos todavía con el tema de San Miguelito, como ustedes han visto. 99% de los vecinos quieren el barrio nuevo. El 1% no lo quiere, y no lo quiere porque no lo quiera, sino porque están metidas las manos de gente delincuente, de gente que gobernó en la presidencia municipal de la capital en tiempos pasados, que los mandan a que metan amparos. Y eso es lo que han estado haciendo, pero son la misma pestilencia de administraciones pasadas. Pudredumbre, los babas de antes, que eran los que gobernaban y que no están contentos porque hoy está transformando la ciudad, porque hoy la gente tenga mejoras. Y por eso lo hacen, empiezan a sacar amparos. Se encargaron de acabar con el proyecto del Saucito. Hoy se metieron a tratar de acabar con San Miguelito, pero mientras que el 99% de la gente de San Miguelito quiera la obra, le vamos a hacer la obra, aunque la maldita herencia no quiera. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7.